Quiero cantarle a las veredas de mi pueblo Voy caminando de Gorbuta al Platanal Quebra de veras, abadita y la chorrera Hasta la mesa, cebaruta y el datal Y del rodeo, aguachica y ovejeras Iré a la loma, montecillo y carizal Vengo invitando al campesino a nuestras fiestas En Olla Grande y Casa Blanca me hallarán Y de las juntas los molinos y la playa Aquí Camocha llegamos al festival Habrán verbenas, cabalgatas y corridas Fiesta de pueblo que se gozan de verdad También es tan bello como bellas sus mujeres Aquí tan lejos es lo mejor de Santander Un buen cabrito, un buen tabaco y agua ardiente Para mi gente que ha venido a conocer Por sus paisajes, por su clima y por su ambiente Quienes se marchan se quisieran devolver Y en la capital melonera de Colombia Pedro Antonio Ruiz y Johnny Pinzón Mis amigos Que el forastero sienta el calor de esta tierra Todo el que llegue se le atienda con placer A mi saludo para Málaga y Gonzaga Macaravita, Tipa, Inciso y San Miguel Obarachía y Miranda me recuerdan Las travesuras y épocas de mi niñez Transportadores, comerciantes, ganaderos Agricultores, mis amigos de verdad Hoy les invito a recorrer Capitanejo Y reunirnos en el parque principal Para pedirle a San Bartolome en su templo Porque este pueblo se mantenga siempre en paz Capitanejo es tan bello como bellas sus mujeres Capitanejo es lo mejor de Santander Un buen cabrito, un buen tabaco y agua ardiente Para mi gente que ha venido a conocer Por sus paisajes, por su clima y por su ambiente Quienes se marchan se quisieran devolver Me pierde no ser Cierre